Música Imagínense que hace un año, una joven, en ese momento tenía 15 años, Sofía Maso, tuvo una iniciativa, bueno, ¿qué vamos a hacer por todas estas personas que tienen tantas necesidades aquí en la Comuna 3? ¿Cómo vamos a trabajar por ellas? ¿Qué podemos hacer con otros jóvenes? Y se organizaron mediante una fundación que se llama... Fundación Sonrisas de Amor Sonrisas de Amor, que no se me olvide, Fundación Sonrisas de Amor, porque ustedes decían, sí, la gente tiene que sonreírles, tienen que recibir nuestro amor, y empezaron a trabajar hace un año. ¿Cuántos jóvenes y qué es lo que han hecho durante todo este año, Sofía? Somos 14 jóvenes y durante este año que llevamos, hemos hecho entrega de kits escolares en un sector muy vulnerable de Santo Domingo, hemos hecho el festival navideño con los niños del SINAR, hemos hecho la donación de cuido para perros y gatos de nuestro sector, y hemos hecho la recolecta de basuras por muchos sectores cercanos al nuestro. Bueno, y con seguridad van a ser muchas más cosas que te vamos a preguntar más adelante, pero yo creo que aquí la curiosidad de los televidentes y la motivación que tenemos en Tu Cuadra Me Cuadra es también explorar con otros jóvenes que también se sientan tocados, que también sientan que pueden hacer cosas por su comunidad. ¿Por qué dejar... bueno, dejar de lado los estudios no, ¿por qué combinar los estudios vos estás en este momento en décimo, o sea que estabas en noveno el año pasado, y combinar con trabajo social, con trabajar por tu comunidad? Creo que podrías estar haciendo muchas otras actividades que generalmente no están haciendo los jóvenes. ¿Qué te llevó a vos a hacer eso? Claro que sí. Mi familia siempre ha sido una familia que le gusta ayudar, que le gusta aportar a la sociedad, y eso fue como mi inspiración. Me inspiré y visualicé que muchas personas de mi sector necesitaban de mi ayuda, y si yo tenía el tiempo y la disposición, pues quise hacerlo, y quise invocar a más jóvenes, compañeros de mi colegio, amigos, de vecinos míos, para que aportaran ese granito de arena a ese proyecto. Todos ellos también están entre los 14 y los 17 años. Otros pelados que como vos podrían estar jugando, podrían estar con amigos, pero también le quieren dedicar un poquito de tiempo a su comuna, a su gente. Bueno, hablemos de la proyección que usted en el borde, es que no quieren que se queden solamente trabajando incluso en una sede que les prestan en el sector de Barrios Unidos, sino que quieren crecer y que quieren seguir haciendo más proyectos más profundos hacia la comunidad. ¿Cómo están trabajando para lograr esa meta? Nosotros estamos efectuando muchos proyectos, y pues nuestra inspiración, nuestro objetivo es que queremos una sede propia para nosotros, donde podamos refugiar animales, personas en estado que viven en la calle, para así aportar al bienestar de ellos. Nosotros estamos trabajando de la mano con Gustavo, que ha sido un apoyo inmenso. Gustavo de Nao, el líder que mencionamos al principio. El líder de la sede Barrios Unidos. Él nos está prestando la sede para que nosotros nos reunamos y hagamos nuestros proyectos allá. Estamos trabajando de la mano con él. Ahorita, el 27 de diciembre, tenemos el segundo festival navideño con los niños del sector en la sede Barrios Unidos. Estamos realizando muchos más proyectos ambientales, proyectos con los animales, con las personas, queremos ir a ancianatos, a hospitales, hacer donaciones que lo necesitan. Oiga, y hay que aprovechar, estamos en televisión. Entonces, televidentes de toda esta comuna ya saben que va a haber un festival de Navidad con todas las medidas de bioseguridad. Si me imaginamos, cuéntese ahorita. Pero también creo que es el momento de tocarnos el corazón, el bolsillo, o por lo menos ir a buscar por allá en la casa esos recursos que tenemos. ¿Cómo se puede incluir toda esta comuna, toda la comunidad, más bien, dentro de ese proyecto bonito que tienen del festival de Navidad del 27 de diciembre? Háganles pues el llamado, cuénteles a dónde lo llevan, qué pueden llevar, qué necesitan. Bueno, estamos recibiendo donaciones de comida, de ropa en buen estado. Que sea no perecedera, como que danos una ideita, a ver de pronto qué se les ocurre por allá a los televidentes. Pues nosotros queremos darles a los niños y a los padres refrigerios, entonces pueden ser pastelitos, juguitos. Ah, sí, no tienen que ir a no perecedera, pueden ser como para ese día también para la jornada. Sí, bueno, estamos recibiendo juguetes, donaciones de juguetes para darles a los niños, estamos recibiendo el apoyo de las compañías que se quieran unir a nosotros de recreación, de juegos inflables. Aparecemos en Instagram como arroba fundación sonrisas de amor, ahí podemos darle toda la información. Repitamos, mija, que aquí en televisión hay que ser reiterativos. Bueno, Instagram. Arroba fundación sonrisas de amor. Sonrisas de amor. Ahí damos toda la información para que sepan cómo pueden aportar. También en la sede de Barrios Unidos les daremos toda la información. Bueno, y contándonos un poquito dónde va a ser esa celebración, cómo la van a hacer, para que las personas que estén viendo digan, listo, ya sé entonces cómo puede aportarles y a dónde les puedo aportar. Listo, la celebración son varias, son varios días, varios eventos. La del 27 de diciembre la vamos a hacer en la sede de Barrios Unidos con los niños del sector. Vamos a recoger los niños del sector 1 y el sector 3. Los niños más vulnerables los vamos a llevar, les vamos a hacer la recreación, les vamos a entregar su juguete, pues para pasar un tiempo agradable con ellos. Bueno, ese es para niños, tenemos para otros grupos. Necesito que me contes todos los detalles porque, ojo pues, nos vamos a meter la mano al bolsillo, televidentes. En primer lugar, más o menos cuántos niños calculamos que pueden ser para los que necesitamos regalarlos para esos días. Más o menos 300, 400 niños. Listo, entre 400, 450 niños, televidentes. Necesitamos juguetes para esos niños en esta Navidad. Ese es para el 27 de diciembre. ¿Para qué otros grupos y qué otras celebraciones tenés? Bueno, también vamos a hacer un evento para jóvenes, donde también vamos a hacerles como la entrega de kits. Estamos mirando de belleza para las niñas, de aseo para los niños. También como el de los niños pequeños, pero para jóvenes. Sí, más o menos cuántos pelados son. Ese sería más o menos 200, 250. O sea que vamos, en 450 niños que necesitamos juguetes, 250 kits de aseos para los pelados y las peladitas, pues. Listo, vamos bien. ¿Y hay alguna otra? No, esa sería ya para las mascotas. También recaudamos cuido y pues donaciones de agua, porque hacemos jornadas, hacemos campañas para salir por todo el sector, dándole eso a las mascotas. Y cuido para las mascotas. Bueno, televidentes de Tu Cuadra Me Cuadra, ya saben, mano al bolsillo y sobre todo al corazón para que apoyemos esta causa de esta fundación de la Comuna 3. Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, ustedes no se muevan de sus televisores y ya seguimos con historias bonitas de esta comuna. ¡Gracias! ¡Gracias!